Para mi compadre, de su fardo, igual de mi hogar, en la bella Rorica Ayer me pasé el día esperándote negra linda Dijiste que venía y me quedaste mal Y yo como te quiero espero que tú decidas ¿Cuál será ese día que no me hagas esperar? Y ojalá que no te vayas a arrepentir Y hacer sufrir a este hombre sin compasión Y ojalá que no te vayas a arrepentir Y hacer sufrir a este hombre sin compasión Yo sé que hay mejores tiempos que han de venir Y quizás posiblemente mejor que hoy Yo sé que hay mejores tiempos que han de venir Y quizás posiblemente mejor que hoy Donde los dos pudiéramos compartir Ese amor que tanto tiempo he buscado yo Para mis muchachitos que tanto quiero Carlos Farid y Rafael Ángel Martí Rosado Compadre José López González Y ya me va ¡Uy, uy, uy! No quisiera pensar que nunca me sentaría Si eres mi alegría, mi dolor y mi mal Si apenas te oscurece ya yo espero un nuevo día Paso por la esquinita y veo que tampoco estás Ay, no renegaré a tu amor por tu indiferencia Sé que tarde o temprano vienes a mí En las cosas del amor debe haber paciencia Cuando uno está enamorado se entrega así Pero todo tiene ley y su recompensa Sé que tal vez mañana seré feliz Cuando decidas que soy el hombre en que piensa Él no desearía en el mundo verme sufrir Yo sé que me quieres mucho y yo que te adoro tanto Yo sé que me quieres mucho y yo que te adoro tanto Por eso vivo pensando que algún día estemos casados Yo sé que me quieres mucho y yo que te adoro tanto Yo sé que me quieres mucho y yo que te adoro tanto Y mi tiempo no es perdido, algún día es recompensado Yo sé que me quieres mucho y yo que te adoro tanto Yo sé que me quieres mucho y yo que te adoro tanto Yo sé que me quieres mucho y yo que te adoro tanto Por eso vivo pensando que algún día estemos casados